Jolie de Vogue presenta Magnificent. Multiplica tus pestañas seis veces más. Las alarga increíblemente. Nueva pestañina Magnificent de Jolie de Vogue. Michelle Robullar cada día se destaca más en mis universo. Luego de ver su presentación en vestido de baño, los expertos en reinas aseguran que como mínimo quedan entre las cinco finalistas y C.H. nos tiene todos los detalles desde Bahamas. Hola, muy buenas noches. Yo los saludo desde Nassau, la capital de Bahamas, llevándoles todo lo que ocurre en el concurso de Miss Universo. Les cuento que en este momento estoy frente a la Laguna de las Ruinas, el acuario más emblemático del Hotel Atlantis. Ahora sí, hablemos de reinas, porque la señorita Colombia Michelle Robullar cada vez que sale al escenario se roba el show. Y esta vez lo hizo con su desfile en traje de baño. Con un cuerpo envidiable y arrolladora, así lo hace Michelle Robullar cada vez que sale a la pasarela. Ella tiene mucha presencia escénica, mucho carisma. Durante la preliminar en vestido de baño, quizá uno de los desfiles más importantes del certamen, en el momento en el que la colombiana apareció, el público se levantó, ovacionó y la hizo sentir como una de las opcionadas para llevarse este año la corona. Esta actitud de Michelle en la pasarela seguramente la ayudará a obtener su cupo entre las finalistas. Y mucho se ha dicho acerca del cambio de look de la señorita Colombia, sin embargo, ella llegó a Bahamas y aquí ha sido todo un éxito. Con el pelo corto ella puede lucir como una mujer bastante versátil. El pelo corto resalta el cuello, los hombros, lo cual beneficia a la figura, se peina fácil y es práctico. Con paciencia me puedo arreglar el pelo en 20 minutos y eso es tomándomelo como te digo, con muchísima paciencia. Si quiero algo rápido me tomo 5 minutos. Derrina ya sabe que está un pelo, de llevarse la corona como la mujer más linda del universo. Llevarlo así la hace diferente. El peinado que tengo en este momento me hace ver alta, es un peinado de impacto. Tuvo a Víctor Abril, estilista reconocido a nivel nacional por ser el que peina y maquilla las más famosas de nuestro país en su aparición en las portadas de revistas. Fueron tres meses de enseñanza. Nosotros hemos ensayado por lo menos unos 15, 20 peinados de los cuales ella ha practicado y ahí va a tener como para escoger. Las clases consistían en saber desde cómo ponerse un rulo hasta dominar el uso de cada producto. El toque de gomina siempre ayuda como a los pelitos, esos rebeldes que uno tiene siempre como alrededor de la cara. Cada día trae su afán, cada pinta su peinado. Extensiones, no, no, creo que muchos se van a quedar con las ganas. Michelle, una mujer arriesgada, capaz de llevar el pelo corto, que la hace lucir fresca, juvenil, además elegante y sofisticada. A medida que pasa el tiempo, algunas candidatas comienzan a subir puntos, mientras que otras, que se perfilaban como favoritas en algún momento, comienzan a desencantar. Mejor veamos quiénes son las que suben como palma y las que bajan como coco. La reina de República Dominicana cada día sube más puntos por su cuerpo armonioso, rostro y color de piel. La candidata de Guatemala, quien posee uno de los rostros más lindos del concurso, bajó puntos por su estatura, que la hace pasar inadvertida ante sus compañeras. Por estos días, el archipiélago de las Bahamas es tierra de reinas, pero hace algunos siglos fue tierra de piratas y todavía quedan algunos de sus rastros. Alzar sus banderas y dejar escuchar esas estruendosas carcajadas era señal inequívoca de que el tesoro ya estaba en sus manos. Justo cuando eso sucedía, buscaban tierra firme para abastecer de nuevo la nave y fue en una de esas exitosas travesías cuando llegaron a Bahamas. Naso fue el cielo de los piratas. La música aquí está dedicada a esa época. Aquí tenemos a Barba Negra y a los más famosos piratas. Bienvenidos a bordo. Este es uno de los lugares favoritos de los fanáticos de los piratas. Sin duda, Morgan y Jack Sparrow son los predilectos. Filibusteros. Así llamaban a estos personajes que solo buscaban quedarse con el botín libremente y pasar sus noches divagando por los rincones de sus barcos. Todos queremos a los piratas. Traje a mis hijos y están felices de conocer un verdadero barco pirata. Yo creo que a la gente le gustan los villanos y los chicos malos. Creo que la película Piratas del Caribe tuvo que ver con eso. Aunque eran considerados peligrosos en el siglo dieciséis, las Bahamianas deliraban al verlos y eso no ha cambiado aún hoy en el siglo veintiuno. ¿Por qué son más divertidos? Son los parches, sombreros, banderas y las calaveras, las representaciones clásicas de estos chicos malos. En Bahamas, sus escalofriantes historias se escuchan por cada esquina. Aquí los piratas son todavía los dueños absolutos del mar. Y rodeada por veinte millones de galones de agua que contiene este acuario, yo me despido desde Bahamas. Nos vemos mañana con todo lo que ocurre en Miss Universo. Chao.